Música Esperándome quedé, ya no sé en tu barcón Solito me quedé con la luna Esperándome quedé, ya no sé en tu barcón Solito me quedé con la luna Música No te creas, no, sácrate que a tu tierra Hay muchos mozitos todavía que te quieras Ay, todavía que te quieras Ay, pensaba, tonta, pensaba Que por ti yo me moría Era por pasarlo bien Música 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 Que tú te pones en una esquina Que tú te pones en una esquina Hay una miradita tuya, los huesos se me lastiman Que yo me voy un more, bye, 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 bye Que yo me voy un more, bye, 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 bye Música 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 Caramelo, 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 llevo Caramelo Caramelo, 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 llevo Caramelo Lo llevo de coca y piña de limón y menta, niñao De piña para las niñas y limón para las viejas Caramelo, 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 llevo caramelo Caramelo, 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 llevo caramelo Zapatero tremendo Arreglame los zapatos, arreglame los zapatos Le ponen la media suela y también le ponen tacos Zapatero tremendo Arreglame los zapatos, arreglame los zapatos Le ponen la media suela y también le ponen tacos Zapatero tremendo Arreglame los zapatos, arreglame los zapatos Yo quise una morena que era gitana, que era gitana Ella me dañaba y era morena y era gitana Tenga mucho cuidado Porque tú sabes que la sangre a mí me hierve Y cualquier día sin pensarlo no vas a volver a hablar No vas a volver a hablar No quiero verte, no quiero verte más No quiero verte, no quiero verte Yo quise una morena que era gitana, que era gitana Pero ella me dañaba y era morena, que era gitana Pero ella me dañaba y era morena, que era gitana No quiero verte, no quiero verte, mami, no quiero verte, no quiero verte, mami, no quiero verte, mami, no quiero verte, no quiero verte, mami, no quiero verte, 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 no quiero verte Me engañaba y era morena y era gitana, es una morena que era gitana y era gitana, pero yo me engañaba y era morena y era gitana.